¡Huí, huí, huí! ¡Huí, huí, huí, huí! ¡Huí, huí, huí, huí! ¡Huí, huí, huí, huí! ¡Huí, huí, 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 huí! ¡Huí, huí, huí, huí! ¡Huí, huí, 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 huí! ¡Huí, huí, 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 huí! ¡Huí, huí, 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 huí! Marcelino en la timba 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy tenida! ¡Farán Zig Quest! ¡Si señor! ¡Azúcar Lola! ¡Con tu alma y despacito! ¡Te lo vive la vida en script! Vive, goza la vida, haz lo que quieras, pero mantente Vive, goza la vida, haz lo que quieras, pero mantente Vive la vida con calma y no tengas prisa, que cuando esté en el aire cualquier momento empieza La humildad y la sencillez no tienen precio mi amigo, ahora te voy a dar hoy por aquí Tú me cuidas y yo te cuido Vive, goza la vida, haz lo que quieras, pero mantente Vive, goza la vida, haz lo que quieras, pero mantente Tóngola en la vida con su sorpresa, si es fiel a saber vivir, nunca será la prensa Todo tiene su razón, ganar o perder, solo por sobrevivir hay que agradecer Agradece Oye, mira, mira Me quemo con la vida, pero mantente Tive, goza la vida, haz lo que quieras, pero mantente Vive, goza la vida, haz lo que quieras, pero mantente Sigue luchando por lo tuyo, dale pa'lante mi gente Vive, goza la vida, haz lo que quieras, pero mantente Una vez que es evidente, mente mami estoy contigo Vivemos a la vida y haz lo que quieras, pero mantente Ten cuidado donde te metes Vivemos a la vida y haz lo que quieras, pero mantente Sigue derechito mi pana, tienes que ser inteligente Vivemos a la vida y haz lo que quieras, pero mantente De donde quiera que el chavo se mete, aquí forma su bembe Vivemos a la vida y haz lo que quieras, pero mantente Dime de qué presumes, yo te diré de qué careces, pero mantente La moderna que yo soy cabeza y eso no sabe la gente Pero mantente Yo traigo tomado, yo traigo un helado para todita vivir Pero mantente Tú no ves que estoy cantando, estoy cantando ya mi gente Pero mantente Con pique y azúcar preguntarle a César que esto es tan caliente Pero mantente Pero mantente Pero mantente Pero mantente Pero mantente Uno ves que es evidente y hay que ser inteligente Pero mantente mantente por aquí, pero mantente por allá, pero mantente, y esto sigue como va, hoy que se pone caliente, vengo el ojo de incontento, con mi callamento para la ciudad, pero mantente, bajando la puerta, para cantarle a mi gente, pero mantente, así que negra, vamos a gozar la salsa caliente, pero me gusta como pone tu cintura, a mi me pone caliente, pero mantente, tira tu pasito y no lo deje para luego, pero mantente, pero mantente, pero mantente, caballero, pero mantente, pero mantente, tienes que ser inteligente, pero mantente, tú no ves que es evidentemente, mamá estoy contigo, pero mantente, sigue para adelante, sigue de frente, no te detengas, pero mantente, y esto sigue como va, y yo me pongo caliente, pero mantente, pero mantente,